Si tú cuidas a las aves del cielo Si tú vistes a los lirios del campo Si mi futuro está en tus manos Cómo no he de confiar Si tú eres papá Eres honro fuerte, mi seguridad Eres Padre eterno, me regala su paz Puedo descansar en ti Eres soberano, siempre reinarás Solo tú eres digno, todos cantarán Nuestro Salvador, nuestro rector Eres tú Eres tú ¿Cuántos saben esto? Si tú cuidas a las aves del cielo Si tú vistes a los lirios del campo Si mi futuro está en tus manos Cómo no he de confiar Si tú eres papá Eres honro fuerte, mi seguridad Eres Padre eterno, me regalas su paz Puedo descansar en ti Eres soberano, siempre reinarás Eres soberano, siempre reinarás Solo tú eres digno, todos cantarán Nuestro salvador, nuestro redentor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres fuerte, mi seguridad Eres Padre eterno, me regalas tu paz Puedo descansar en ti Puedo descansar en ti Puedo descansar en ti Todo está en tus manos Tienes el control A ti correré A ti correré Y en ti me esconderé Eres mi refugio Eres mi castillo Yo corro, yo corro, corro A ti Señor Hoy corremos a los brazos de papá No hay otro lugar, no hay otro lugar No hay otro refugio Solo es Solo es Si tú cuidas A las aves Y del cielo Si tú dices A los míos Del campo Si mi futuro Está En tus manos Como 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 puede Confiar Si tú eres Papá Yeah Eres 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 Sobre fuerte Mi seguridad Eres Padre eterno Me regalas tu paz Puedo Puedo descansar en ti Puedo descansar en ti Por siempre Y siempre Eres soberano Puedo descansar en ti Solo tú eres digno Todos cantarán nuestro Señor Amor Cristo Predentor Eres tú Siempre has sido Tu mano Tu mano nos sostiene Nunca vamos a caer Tú tienes el control El amor del Padre Es derramado Y te dice No temas Te dice No te preocupes Yo soy tu Padre Yo te conozco Yo te formé Todo está en mis manos Nada escapa de mis planes Tu futuro Tu mañana A mí me pertenece A mí me pertenece A mí me pertenece Hoy los justos Corremos 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 El lugar de nuestra salvación Siempre Siempre ha sido Tu Papá Siempre ha sido Tu Papá No me voy a preocupar No me voy a preocupar Tú siempre reinarás Sobre todo Siempre estarás Sobre encima de todo Papito Papito Descanso en ti Descanso en ti Papá Siempre ha sido Un buen Padre Y lo vas a hacer Para nosotros No importa cuántas veces No hayamos entendido Tu voluntad Eres un buen Papá Si me llaman Te對不對 Un buen Padre Te nicht Ver ámplique Tai Du Teh Diab